La revolución del agua es imparable en el Cesar. Así lo ratificó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, quien visitó el municipio de Codazzi para firmar un convenio con el gobierno del Cesar, mediante el cual se financiarán cinco obras de agua potable y saneamiento básico. Esa alianza con el gobierno del gobernador Luis Alberto Monsalvo es la que nos permite hoy traerle buenas noticias a La Gloria, a Pelaya, a Astrea, a Curumaní, a Codazzi. Son proyectos que van a beneficiar a cerca de 10.000 personas y que sugieren inversiones por encima de los 30.000 millones de pesos. ¿Con qué propósito? Que el agua potable le llegue a más y más ciudadanos. La revolución del agua en el departamento del Cesar es imparable. Y en realidad lo es. Desde que inició su segundo periodo, el gobernador Luis Alberto Monsalvo le ha apostado a la revolución del agua que sumando estos cinco nuevos proyectos ya llega a 11 municipios del Cesar. Así opinan sus alcaldes. Decirle a nuestro gobernador y a Alina Prado, nuestra gerente de agua del Cesar, que gracias, muchas gracias, mil gracias y esperemos que sigan llegando más obras y sigamos entre todos luchando para darle agua potable a todo nuestro corrimiento. Desde que estaba en la gerencia de la empresa de servicios públicos veníamos luchando con una inversión como esta que hoy hace el Ministerio de Vivienda. Es importante porque vamos a brindar calidad de agua a los habitantes del municipio de La Gloria. Estos proyectos eran casi inalcanzables para los municipios por sus valores, pero su destino llegó a buen puerto. Esos cinco proyectos dejan de ser un sueño y comienzan hoy a convertirse en una realidad. La inversión supera los 30.000 millones de pesos. Del gobierno nacional se invierte más de 21.000 millones de pesos. Por eso es excelente que se haga este proyecto que en el caso de Coasis realmente está para tres fases. La que se va a firmar hoy es la primera fase y esperamos que también con la gobernación se firme la segunda fase. Después de esta inversión nosotros los astreanos vamos a tener un mejor vivir y hay que agradecerle a todas las personas que hicieron posible desde el Ministerio hasta la gobernación del Cesar por esta inversión importante para nuestro territorio.